Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a la pantalla de Telefe. Hoy les pido especial atención porque todos podemos ser víctimas. El robo de datos, el hackeo, cómo pica la gente, cómo entra en la trampa de aquellos delincuentes, ciberdelincuentes, que a través de redes sociales capturan nuestros datos, se hacen pasar, suplantan la identidad y comienza el recorrido de este delito, que es lucrar con ese robo de identidad. ¿Para qué? Para estafar gente. Pasa con WhatsApp, pasa con Instagram, vamos a tener testimonios de qué grave es la situación actual que se profundizó a partir de la pandemia, con el mayor uso de redes sociales y de la tecnología. Testimonios claves de cómo se lleva a cabo esta trampa digital, pero lo más importante, cómo prevenirlo, cómo darse cuenta, qué cosas no hay que hacer cuando piden ciertos datos. Tema muy interesante, que probablemente te haya pasado y eso es lo grave. Por eso, para que no vuelva a ocurrir, te recomendamos este plan A, que tiene este informe y los invitados. El teléfono es hoy una especie de caja de seguridad personal, donde se guardan secretos y cuentas privadas. Para vulnerarlos, los atacantes apuntan a las aplicaciones más populares, como Instagram y WhatsApp, datos filtrados, compras que jamás hiciste, cuentas bancarias vacías, mails con datos que parecen ser verdaderos, pero no lo son. Mensajes en Instagram o en WhatsApp de contactos conocidos pidiendo dinero, proponiéndote un descuento o algún producto gratis para que pongas datos privados. El ciberdelito incluye hasta el pedido de cifras de rescate para devolver una cuenta secuestrada. Hoy, todos conocemos a alguien que ha sido víctima de la suplantación de identidad y robo de datos. ¿Cómo evitar que nos hackeen nuestras redes sociales? ¿Qué debemos hacer si eso ocurre? ¿Cómo manejar claves y asegurar datos en nuestro celular? Ahora, en plan A, robo de datos y hackeos de redes sociales. Los peligros de la red. Para analizar este tema, para estar muy atentos, prevenir estos delitos o cómo actuar rápidamente, el doctor Federico Tijor, abogado especialista en derecho informático, nos acompaña como en tantas ocasiones y cada vez más requerida su participación y su trabajo legal. También está con nosotros Ariadna Ciamarelo, que pertenece a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, coordinadora del área financiera para saber qué está pasando, cuántas denuncias hay, de qué tenor, cuáles son las principales estafas, con datos frescos que nos va a traer Ariadna. También está con nosotros Dilson Dornelies, para hablar de cómo se llevan a cabo este tipo de maniobras, a qué hay que estar atento. Es perito informático, licenciado en sistemas. Dilson, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. María Fernanda Rey, que ha sido protagonista a través de las redes sociales, tweet que se ha viralizado y que ha demostrado cómo se neutraliza a un hacker, a un estafador, María Fernanda. Así es. ¿Vos esperabas semejante viralización de ese diálogo que mantuviste? No, de ninguna manera, nunca pensé que esto iba a ocurrir, pero después dije, bueno, siempre trato de sacar algo bueno de todas las situaciones, que por lo menos desde el humor esto sirva como para que la gente esté atenta. Claro, porque María Fernanda entretuvo al hacker, a quien pretendía lucrar con la cuenta de una amiga. De Melina Sechi, claro. En realidad con Meli fuimos compañeras de trabajo, hacía poquito habíamos estado intercambiando mensajes y hubo una frase que a mí me hizo dar cuenta, que fue la primera, porque si un amigo o un compañero de trabajo te pide dinero, te dice, Fer, tengo un problema, te llamo. Claro. No te dice, ¿será que me podés hacer un favor? Ahí ya lo sospechaste. Y ahí dije, esta no es Melina, empecé a escribirle, me puse los auriculares y con el mismo celu la llamé a Melina y me lo confirmó que le habían hackeado su Instagram. Me contás el resto de la historia en instantes, porque puede servir, para advertir a la gente de los graves riesgos y qué problema existe si nosotros actuamos repentinamente, sin respirar, sin chequear, como hizo María Fernanda. Valeria Bazano, compañera de trabajo de nuestro equipo de Plan A, de todos los sábados. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Qué tal, Gus? Lamentablemente también víctima, ¿no? Sí, víctima. ¿Qué pasó? A ver, contanos, porque realmente nos enteramos y nos preocupamos de que hubiera sido víctima. Contanos cómo ocurrió todo. Mira, rápidamente, el viernes tipo 4, 16.30, recibo un mensaje vía WhatsApp de una amiga preguntándome si le estaba escribiendo vía Instagram. ¿En plena madrugada? No, no, eso fue 16.30, sí, a la tarde. En el momento le digo no, me dicen, mira, me están pidiendo plata, te hackearon la cuenta. ¿Cuenta de qué red social? De Instagram. Instagram. Sí. De ahí en más fue una catarata de gente contactándose conmigo, yo en el medio escribiendo y haciendo un mensaje que lo difundí a través de WhatsApp con una lista de difusión, que me habían hackeado la cuenta, que por favor no accedieron a ningún pedido. También lo puse como estado de WhatsApp y aparte también lo hice vía Facebook. Claro. Desde ese momento no tuve más ingreso a mi cuenta de Instagram, así que todos los contactos que yo tenía en esa plataforma... Estaban advertidos. Algunos sí y otros no. Lamentablemente algunos no. Y este delincuente actuó rápidamente. Muy rápidamente, tomó todos mis datos, todos mis contactos y bueno, y se repite una frase que es la que dice María Fernanda en todos los mensajes que nombran a la persona por nombre de pila y después le dicen, ¿será que me podés hacer un favor? Sí. La misma frase que mencionaba María Fernanda. La misma frase. De hecho, cuando le hackean a Vale, al otro día de ocurrido este hecho, el primero del Instagram de Meli, me ponen, hola, ¿será que me podés hacer un favor? Digo, otra vez. Era el mismo. Para mí era el mismo, porque la misma manera de escribir. Ahora se toman también el tiempo de ver con quién vos tenés más frecuencia de contactos, de mensajes, porque a gente... Porque tienen acceso a todo. Porque tienen acceso a todo. A gente, amiga, claro. Incluso pueden tomar referencia de qué palabras usás para naturalizar el diálogo, para hacerse creíble. En el caso, mirá, te doy algo que es muy puntual. Yo con mi mamá no tengo comunicación vía mensaje de Instagram. Entonces le pusieron, hola, Marta, ¿será que me podés hacer un favor? Y a otros amigos, con quien sí tengo un diálogo más directo, usaban terminologías que yo suelo usar. Claro. Entonces es como que... Lamentablemente, una persona de tu círculo, de tus contactos, cayó en la trampa, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó? Accedió al pedido. Accedió al pedido. El pedido era concretamente dinero. Dinero, sí. Pasaba en un CBU. El CBU es, digamos, es cierto, existe. Claro. Es de una entidad crediticia. Pero el nombre linkeado a ese CBU da la casualidad que es el nombre de un profesor de la UTN. De la Universidad Tecnológica. Entonces hay todos como muchos datitos así. Sueltos. Sueltos. De diferentes personas. Pero, claro, pero que da la idea de que, bueno, estamos ante personas que conocen de esto, que saben a quién pueden perjudicar, porque en el caso de este profesor seguramente también está perjudicado. Sí. Y, bueno, no se puede hacer nada. Una vez que te tomaron la cuenta, no se pudo hacer más nada, más que una denuncia policial. Claro. Con el número de CBU. Sí. Con la persona a quien nombra ese CBU. Y, bueno, posteriormente... Y tu amiga fue víctima de una transferencia en dinero. Sí, un amigo. ¿Un amigo? Sí. Más o menos, más de... 45 mil pesos. 45 mil pesos extra. Ha habido pedidos de hasta 200 mil pesos a un locutor conocido de Rosario. A través de tu identidad. A través de mi identidad, sí. Federico Tijor intervino en este caso también. Bien, recuperaste la cuenta de Valeria, ¿no? Contanos un poquito tu mirada sobre todo lo que pasó. Logramos recuperar la cuenta porque, bueno, afortunadamente actuamos rápido con un procedimiento administrativo ante Instagram. A pesar de que cometió un delito. Logró consumar lo que estaba buscando, que una persona cayera en la trampa. Llegamos relativamente tarde. Pudimos evitar otros actos, mayores intentos a otros contactos. Pero logramos, por un lado, recuperar la cuenta de Valeria y, por otro lado, frenar este tipo de operatoria ante el resto de los posibles incautos en la lista de contactos que aprovechan, como bien indica la terminología, en la cada conversación, para hacerse pasar por ella, utilizar términos similares y hacer creer que se trata de la persona para que no desconfíen y hagan algún tipo de transferencia aprovechando el momento de confianza inicial. Dilson, como perito, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se produce el robo de la identidad, hacerse pasar por Valeria en este caso, por la amiga de María Fernanda? ¿Es simple? No es tan simple. Lo que sí, bueno, está muy en auge, ¿qué usamos constantemente como medio de comunicación? El WhatsApp. Entonces usan el WhatsApp como medio a través de ese medio poder estafar a la gente. Por lo que yo veo y la experiencia que tengo es, bueno, Instagram y WhatsApp. Son las dos principales. Son las dos. La diferencia que veo, mayoritariamente veo todos los días, es que Instagram te puede llegar a avisar por un mail, pero siguen actuando. En este caso, cuando te asaltan el WhatsApp, vos perdés el control del WhatsApp. Cuando vas a ver, no lo tenés más. Entonces, es como actúas más rápidamente. Claro. ¿Cómo se hackea una cuenta de Instagram? ¿Se necesita ser un especialista? ¿Es tan vulnerable el sistema? En realidad sí. Hay que, del lado del usuario, siempre lo que yo veo es que se olvidan de poner los factores de autenticación, hacen contraseñas muy fáciles de adivinar. Entonces, por ejemplo, te adivinan la contraseña y al no estar activado el segundo factor de autenticación, que es una medida de seguridad extra, una capa de seguridad, o sea, poner la contraseña, y que te avise por un SMS o por un mail, ¿sos vos el que está entrando? ¿Le doy acceso? Sí. Entonces, si no está activado eso, es más fácil. ¿Y estos pasos cuándo se llevan a cabo? Cuando uno crea la cuenta, generalmente, o cuando uno ya tiene la cuenta y después accede a las herramientas de seguridad que provee el mismo Instagram. Y el hacker, el ciberdelincuente, observa, entonces, y ahí trabaja. Exactamente, sí. Hay varios medios para llegar. Hay veces que es por la cuenta de Gmail, por ejemplo, que uno registra, acceden desde ahí o directamente vulneran la clave. Por ejemplo, cuando son objetivos particulares, suelen investigarlos, suelen hacer una investigación exhaustiva de la persona y, en este caso, vulnerar de alguna manera la cuenta. Generalmente, uno da datos en su mismo Instagram, son objetos de estudio. Valeria. Yo tenía doble paso de seguridad en todas las plataformas, todas las cuentas. Ajá, y sin embargo, fue vulnerada. Pero ingresaron, sí, a través de mi casilla de correo. Claro. Y entonces, ¿esto qué pudo haber ocurrido? Que ahí se va perfeccionando el delito, entonces. Claro, porque al tener la casilla de correo, al tener la contraseña, pueden entrar a su casilla de correo y ahí, desde ahí, saltar a Instagram. Bien. Ariadna, ¿cuál es el nivel de denuncia de este tipo de situaciones que vivieron Valeria, María Fernanda, en la oficina del consumidor? Sí, lo que nosotros registramos desde enero, hasta el momento tenemos aproximadamente 67 denuncias, pero lo que nosotros manejamos más es el tema del hackeo en finanzas, digamos, en área financiera. La gente no toma conciencia de que es importante denunciar, no sabe que esto también puede llevarse a este organismo. Cuando hay un hackeo de WhatsApp y todo, llaman, uno lo asesora, pero lo toma más como algo personal. Cuando hay un hackeo de cuenta corriente o caja de ahorro, ya hay un daño patrimonial propio. Claro. Entonces, ahí como que se movilizan. ¿Y sigue en auge, como hace tiempo que viniste y había una oleada de robos de esta naturaleza o han bajado? Y de pandemia, pospandemia, se incrementó, se sostuvo, se sostuvo. Hay como una bajante, pero igual. La denuncia, son muchas denuncias y sobre todo esto, entran a tu home banking y está el vaciamiento de la cuenta, transferencias. Ha bajado, sí, lo que es a lo mejor la cantidad de transferencias en importes. Claro. Pero, como yo siempre digo, vos te despertás un día y sos víctima y deudora, ¿verdad? Porque te quedás sin sustento, te vacían la cuenta. Y en este caso, ¿qué tarea realizan ustedes? ¿Qué ayuda le brindan a la víctima? Nosotros tomamos la denuncia, asesoramos, gestionamos y prevenimos. ¿Frente al banco? Frente al banco hacemos una gestión administrativa, pero es un delito informático tipificado en el Código Penal. ¿Y con qué resultado? ¿Qué suele pasar con las víctimas de estos delitos? ¿Recuperan el dinero? Las posturas de las entidades es variable. Cada entidad bancaria toma su postura. Ahora, la postura que estás tomando en instancia administrativa es como estar en una negativa. En instancia judicial, a través de acciones de daños y perjuicios, sí, es a favor del consumidor. Totalmente. Federico, muchas veces advertiste cuando ocurre este tipo de cosas, la relación con el banco, que te hackeen la cuenta. ¿Qué le recomiendas a la gente que cae víctima de esto? A ver, diferenciemos las situaciones. El caso de robo de cuentas de redes sociales y casos de robo de accesos a home banking y demás, porque cada uno de ellos tiene particularidades. En una hay una responsabilidad que, yo siempre lo sostengo en el programa, es mayormente bancaria en razón del deber de seguridad en sus plataformas y que por ello nace la responsabilidad de las mismas. Diferente es el caso cuando se roban las cuentas de WhatsApp, las cuentas de Instagram, donde no hay una entidad de por medio, sino que puede haber sido o que el usuario, incautamente, lamentablemente, entre un caso de phishing, por ejemplo, que es el caso de los correos electrónicos, que simulan ser verdaderos y no lo son, hace clic, entrega los datos involuntariamente, pero los entrega. Y diferentes son donde ahí la responsabilidad es muy limitada respecto de quién debe responder. La víctima, sin lugar a dudas, no debe responder. Diferente es el caso donde la estafa se da por el robo de la línea telefónica. Este es un caso importante. Las empresas telefónicas no llevan controles adecuados respecto de la entrega de chips. Es decir, una persona con los datos puede solicitar un chip de una línea de alguien sin demasiada verificación, se entrega y alguien se puede hacer de esa línea. Y con lo cual acceden a su WhatsApp, acceden a los contactos y suceden casos como los que hablamos. ¿Y está tipificado este tipo de delitos, Federico? ¿Se persigue al estafador? Lo que está tipificado es el delito de acceso informático indebido, como bien comentaban. Lo que no está tipificado, que hay un proyecto de ley pero no lo está, es relativo a la usurpación de identidad. Esta cuestión que se da en el caso de las redes sociales, que se da en el caso de WhatsApp, en sí mismo no constituye un delito, más allá de algunas cuestiones que uno puede hablar de derecho a la imagen y demás. Pero no hay un delito penal específico, por lo cual perseguirlo es complicado. Es complicado perseguirlo, pero nosotros vamos a escuchar a María Fernanda cómo fue llevando a este estafador, porque ya se había dado cuenta desde el Vamos, que se trataba de una suplantación de identidad, que había robado una línea y que quería pedirle dinero, una red social, Instagram. ¿Cómo lo fue llevando y cómo culminó esta historia? María Fernanda, es lo que me vas a comentar en instantes. Bueno, perfecto. Nos vamos a hacer la pausa. Porque además lo hiciste en un tono hilarante, casi al borde del humor. Sí, lo hice para divertirme y tomándole un poco el pelo, pero también lo fui llevando y hay una coincidencia en lo que contó Vale con respecto a ese CBU, porque yo le decía que no me daba el número que me daba esta persona, este delincuente, yo no podía hacer la transferencia hasta que pasó algo que después te cuento. Dale, ¿cómo prevenir? ¿Cómo estar atentos? Porque uno a veces está en lo suyo y actúa impulsivamente y es el peor error. Hay que tomarse el tiempo para averiguar de quién se trata. Digital Sport, tu primer shopping online, porque podés encontrar novedades en artículos deportivos y de moda y las mejores marcas a un solo clic. Preparate para entrenar. Ponele onda a tu look que digitalesport.com.ar lo lleva a tu casa a cualquier punto del país. Todo lo que necesitas en un solo lugar, digitalesport.com.ar, tu primer shopping online. Pausa y seguimos con este tema. Para los que somos deportistas profesionales, una hora, una hora y cuarto por semana. Sport 78, Rosarino por Deporte. Pausa, breve, seguimos con temas hackeo y robo de datos. ... ... ... ¡Gracias por ver! Ahora los voy a invitar, una buena sugerencia, a disfrutar los mejores helados de Rosario, Río Helados, en sus locales aquí, en Funes, en Roldán, próximamente en la tienda que estamos esperando toda su apertura de Sarmiento y Peatonal Córdoba. Allí vas a encontrar una heladería súper de Río que te regala el día de tu cumpleaños un helado de dos bochas. Solo tenés que ir con tu documento a cualquier sucursal cuando cumplas años y disfrutar las mejores cremas heladas. Río Helados sigue disfrutando sus 50 años juntos aquí en la ciudad. María Fernanda, bueno, retomemos el caso del estafador que se encontró con María Fernanda que le puso un freno. ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Te diste cuenta de entrada con una frase que te sonó mal, que no era propia de tu amiga? Sí, que no era de Melina y entonces dije, bueno, por lo menos le voy a hacer perder tiempo. Y después dije, a ver si me da algún otro dato. Y me da la cuenta con nombre y apellido. Un CBU. Y un CBU, claro, y un alias de una docente, que es lo mismo que pasó con el caso de Vale. No era de Melina, de tu amiga. No era de Melina. Entonces yo, bueno, yo medio que le tomaba el pelo, pero también quería sacar estos datos. Y cuando hicieron la denuncia, tengo entendido que a esta señora también le habían robado sus datos bancarios. Claro, vos lo desenmascaraste. Sí. ¿Y cómo terminó ese diálogo? ¿Cómo cortaste? Lo cancé, lo harté al ladrón porque le tomé tanto el pelo y le dije tantas estupideces que en un momento decía, ya no hagas más nada, vení a sacarme de la cárcel o algo así. Este terminó respondiendo, sacame de la cárcel. Claro, vení a buscarme a la cárcel, dejaba, no hagas nada porque, bueno, era tanta la tomada de pelo que ya... Porque también yo lo hacía dudar. Sí. Yo le hablaba como si él realmente fuera Melina y le empecé a contar cosas, anécdotas, chismes de la farándula. Y lo harté, pobre. Bueno, contigo entonces no hubo resultado positivo. No, pero aparte me llamó la atención el tupé del caco. Me pedía 50 mil pesos, yo dije, un ladrón recibido en Harvard, digo, ¿cómo 50 lucas? Redondo. Sí, y después yo le decía que tenía 4 mil, le inventé, que teníamos problemas en el trabajo. Sí, sí. Y me dice, bueno, llegás a 20 mil, no le importaba nada. Cualquiera. Nada. Cualquier precio le venía bien. Sí. Fernanda, vos también querías hacer una... Sí, también. Fernanda. Valeria, querías hacer una aclaración. Ese dinero que tu amigo entregó, a ver el comportamiento de la entidad, de la propietaria de la tarjeta. ¿Qué pasó? Llegamos a la gerenta de la entidad bancaria, no es bancaria, es crediticia. Sí. Y bueno, nos comunicó que como él había hecho el depósito de voluntad propia, ellos no podían dar de baja la cuenta, ni abrirla para ver los movimientos, ni devolver el dinero. La intención era recuperar esos 43 mil pesos y se encontraron con esta respuesta negativa. Exacto. Federico, allí hay también un conflicto, una situación que merece tu análisis. ¿Qué pasa con las entidades que se niegan a acceder al pedido del cliente? Sí, sin lugar a dudas, ahí hay un aspecto interesante a evaluar del comportamiento de las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene normativa específica de lo que debe ser el monitoreo transaccional de las cuentas. ¿Qué significa? Si la cuenta de destino no hace ese tipo de operaciones habitualmente, el banco tiene que tomar una actitud activa respecto de esa operatoria. Frenarla, hacer una alerta, verificar respecto de estos fondos. No es simplemente, usted hizo la transferencia, los fondos se los puedo dar. Tiene una responsabilidad que no está cumpliendo. ¿Hasta ahora entonces no se ha recuperado el dinero? No, hasta ahora no. Claro, pero sí en tratativas. Sí, sí. De hecho, bueno, no vamos a quedarnos con la negativa de que no pueden hacer nada porque hay denuncia por medio, está comprobado que es un fraude. Ahora que pude recuperar mi cuenta, tengo absolutamente todos los mensajes que este hacker o estafador, yo prefiero decirle estafador, ha mandado a todos mis contactos, así que demostración que fue un fraude, hay por demás. Claro, claro, claro. Entonces, la negativa suena hasta un poco infantil. Es tan habitual. Nuestra cuenta también fue hackeada, ya lo decimos desde el principio de la temporada. Por lo tanto, tuvimos que recurrir a otra. Es arrobaplan.a.tv. Federico, fuimos también víctimas nosotros de esta situación. Sí, nadie está exento. Nadie está exento. Pero tenemos que hacer lo máximo para impedir. Y por eso entremos en el terreno de la prevención. ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios de redes sociales para no caer en la trampa? Dilson. Bueno, como ya dije en el principio, contraseñas fuertes. ¿En qué red social? ¿Y para todos igual? En todas, sí. Y activar el segundo factor. ¿Qué sería una contraseña fuerte? Una contraseña fuerte depende igual. No poner en la dirección. No, obviamente. Ningún tipo de dato personal. Nacimiento. Es más, cuando a veces das alta en algún tipo de cuenta, te dicen no incluya su nombre, no incluya su año. Ya te advierten. Te advierten, pero bueno. ¿Qué es combinación de letras, números? Combinación de letras, números, símbolos, para no ser víctimas de ataques de fuerza bruta. Que eso es algo más técnico, pero... Claro. ¿Y además de una contraseña segura? Además de una contraseña fuerte, el segundo factor de autenticación, también bien cuidado. En el caso de si ponemos un mail, que el mail también tenga una contraseña segura. Porque si no, van saltando. Claro. Federico, y el tema del robo de identidad, de datos, ¿cómo hacer para evitar que accedan al número de, por ejemplo, nuestra cuenta en el banco, DNI y otros datos sensibles? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Hay datos que son públicos, que no podemos evitar que estén en conocimiento porque son bases de datos que están en internet. Sí. Nombre, apellido, documento, el padrón mismo, ahora en época electoral se pone a disposición y es de fácil acceso. Hay datos que no y que tenemos que cuidar y cambiar costumbres que tenemos como país. Por ejemplo, permitir que saquen fotocopia de nuestro documento de identidad, que tiene el número de trámite, que es un número muy importante. Costumbres relacionadas a lo financiero. ¿Eso está mal? Está terriblemente mal. El documento nunca hay que sacarle copia, es para exhibir, controlar y devolver. Porque permite acceso a determinadas funciones de verificación de identidad. Por otro lado, yendo a lo financiero, tarjetas de crédito, nunca tienen que irse del control de uno. El postnet tiene que venir a la mesa. No se entrega la tarjeta para que se vaya de la vista de uno. Allí se producen muchos casos de duplicación de tarjetas. Y yendo a la cuestión de la suplantación de identidad, mucho énfasis en la tarea de prevención, en reconocer la existencia de correos falsos, de páginas falsas, la educación informática de la población de saber cuándo no hacer clic, en dónde poder hacer una actividad relativa al banco, dónde poder ingresar datos de forma segura y cuándo no. Y cuándo y dónde. Porque cuándo nos solicitan datos personales, cómo debemos transmitírselos, yendo a la entidad bancaria, cómo hacemos. Partamos de una premisa. Si nos requieren datos personales por un correo o por una conversación de WhatsApp, probablemente estemos en el caso de una estafa. La comunicación la inicia uno al número de teléfono oficial del banco. Tratar de evitar comunicarse a través de redes sociales. Principalmente ahora, por ejemplo, Twitter ya tiene un problema con las verificaciones. Sí, eso quería aclarar, Gus, que puede sumar a todo esto. Si uno hace un reclamo a Telecom, a Santander, no sé, a cualquier entidad, ya sea por Internet, si se te cayó Internet, hay cientos de cuentas, fakes, truchas, que simulan ser la empresa y ahí te hacen caer en estas estafas también. Sí. Hay que estar alerta. Lo principal es tener conciencia de evitar este tipo de contactos. Evitar ingresar a links de correos, evitar ingresar a través de cuentas en redes sociales. Principalmente comentaba que en Twitter ahora la insignia azul es paga, entonces puede ser falsa. Claro. Todo este tipo de situaciones. Hacemos un paneo ya en la parte final. 20 segundos, ¿qué mensaje dejan? Bueno, estás acostumbrada al manejo de redes sociales, pero también fuiste casi víctima, María Fernanda. Sí, sí, en realidad... Por tu rapidez y por pensar, no cometiste el error. ¿Cuál sería tu mensaje? Sí, mi mensaje es que estén atentos. Estamos viviendo mal cada uno en su mundo y haciendo 20.000 cosas y uno tiene que estar alerta. No podés estar con la guardia baja. Nadie te va a pedir un dato, nadie te va a ir de una entidad importante. Y ante la duda, buscar cuáles son los teléfonos oficiales, los sitios oficiales. Y si no, ir. Si me llaman a mí de un banco, no les creo. No atender teléfonos. Yo a mi mamá, a mis padres y puntualmente a mi mamá, le digo, no hagas, no atiendas, no nada. Porque yo prefiero quedar como una exagerada desconfiada y no después tener un dolor de cabeza como tuvo Vale o tanta gente. ¿Recuperaste tu cuenta entonces, Vale? Recuperé la cuenta gracias a Federico y a mi hijo Laureano, que tuvieron una paciencia increíble. Le ganaron la pulseada a los hackers que estaban en ese mismo momento cambiando los datos que íbamos ingresando. Claro. Y bueno, yo como Fernanda soy desconfiada por naturaleza. Creo que un poco el medio nos da eso. Pero aprovecharon un segundo de vulnerabilidad a la madrugada, donde uno ve los mensajes vía celular, entonces no ve quién te lo está enviando. Y el que cometió el delito era de Colombia, por lo que vos decís. Mira, por lo que me fue devolviendo Instagram de los movimientos que tuvo mi cuenta, ingresaron a través de un iPhone en Buenos Aires. Entonces, inmediatamente cambiaron el número a un número de Bogotá, Colombia. Terrible, ¿eh? La ramificación que puede tener esto. Bueno, Vale, gracias por el testimonio, igual que María Fernanda. Dilson, en 20 segundos, ¿qué recomendación, qué precaución principal dejas para la gente? Bueno, el tema del uso de las redes sociales en personas que no están educadas, realmente es todo como muy rápido. De repente tenemos el banco en un celular, tenemos acceso a todo acá, entonces, bueno, mi mensaje es cuidarse con las contraseñas. Y obviamente, si reciben un mensaje como este, desconfiar siempre, siempre. Y no actuar precipitadamente. No actuar precipitadamente, ni ante un mensaje, como dijo el doctor, para caer en un phishing, ni tampoco en algún mensaje a una promoción. Siempre hay que desconfiar de todo. Bien, gracias, Dilson. Ariadna, quien quiera recurrir a la oficina, ¿cómo hace? Puede ir personalmente a la calle Córdoba 852, de 830 a 16, el teléfono es 406-390, que es el teléfono de área financiera, o área financiera, arroba, consejorosario.gov, con becorta.ar. Perfecto, la oficina municipal del consumidor. Federico, como abogado, con mucha experiencia en este terreno, las últimas palabras, los mensajes, ¿cuáles son? Importante la cuestión de prevención y difundir este tipo de situaciones, en el caso que recibimos algún contacto de alguien conocido y sospechamos respecto del origen, poner en conocimiento a la persona, permitir que pueda actuar tanto ante las redes para frenar estas situaciones, como tener en cuenta que aquellos que han sido estafados tienen herramientas para rastrear el recupero de fondos. Muy bien, muchas gracias por la participación a modo de advertencia. Y aparece en pantalla, reiteramos, plan.a.tv, el Instagram, nadie está exento de ser víctima. Nuestro programa también lo fue y tuvimos que reponer esa cuenta. Están trabajando las 24 horas los ciberdelincuentes, no seamos víctimas. Nos vamos a ir a la pausa, hablaremos del voto joven. ¿Qué pasa en la provincia de Santa Fe? Es la única que no admite el voto para los jóvenes, los adolescentes de 16 y 17 años. A nivel nacional sí se puede votar, sí un presidente, pero no un concejal. ¿Por qué esta dicotomía? ¿Qué pasa con nuestra provincia? Lo vamos a indagar en el próximo bloque. Antes de despedirnos, la recomendación, buena alimentación, proteínas, hay que incorporar pescados de mar y río. Y está Mar Azul, de Tucumán y Constitución, la pescadería por excelencia, ya poniéndose a tono con la nueva estación. Una roticería que se trae los mejores platos calientes para el invierno. Y una pescadería donde vas a encontrar todo, todo, muy fresco y excelente atención. Tucumán y Constitución, envíos a todo Rosario Funes y Roldán. Con Mar Azul llegás a buen puerto. Pausa, seguimos en instantes.